Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de esta serie de videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina. Vamos a hacer en el video de hoy un amarre por siempre, un amarre poderoso, de los denominados amarros irrompibles, estos que son muy difíciles de eliminar, muy difíciles de romper, muy difíciles de que se terminen. Son muy duraderos, de muchos años y aparte cuando intentan por ahí eliminarlos, normalmente no lo logran, es muy potente, muy duro de romper. Así que bueno, vamos a empezarlo de esta manera. Necesitamos conseguir, si puede ser un frasco pequeño, pero la idea es que sea algo bien chiquitito, que no sea un frasco grande, por eso es que no utilizo un frasco, por eso es que vamos a utilizar una botella, pero realmente se utilizan botellas de este estilo, de estilo chiquitito, chicas, así de esta manera. Hay de otras formas, pero que si una botella, si no utilicen un frasco, pero tienen que ser por ahí frascos de una medida pequeña, muy chico para lo que vamos a hacer. Es necesario que sea de esta manera, que no sean frascos grandes, debe ser un frasco pequeño, sino en su defecto una botellita de este estilo. Luego tomamos una foto de ambos. Lo mejor es que la foto sea de ambos solos, o sea que los dos estén juntos en la foto, pero que sean solo ustedes en la foto. Si no tienen fotos donde están ustedes juntos y solamente están ustedes, toman una foto de cada uno solo y las enfrentan imagen con imagen, y las ponen la imagen con la imagen viéndose uno al otro. Luego una vez que tienen la fotografía, lo hacen como un papiro, de esta manera, como un pergamino, y lo hacen así, un pequeño tubo, y lo colocamos dentro de la botella. Luego colocamos, yo les voy a recomendar que cuando sean estos tubos, estas botellas pequeñas, así va a ser medio difícil hacer un embudito, es la mejor forma de colocar dentro las cosas que van. Ahora, ponemos incienso. Es difícil que entre, pero lo vamos a hacer entrar. Tiene su trabajo esto porque al ser las bocas pequeñas de los frascos... Ahí está. Luego ponemos azúcar. Vamos a hacer pasar el azúcar. Ahí está, perfecto. Muy bien. Estas cosas suceden mientras hacen los trabajos comunes, así que no se hagan problemas. No voy a cortar el video porque esto pase. Canela un poco. Porque les va a pasar a ustedes también mientras lo están haciendo. Entonces, entender que no solo les pasa a ustedes. Colocamos anís. Vamos a quitar un poco el embudo porque vamos a poner pétalos de flores. Si ustedes tienen las flores frescas, mejor yo tengo solamente este estilo porque acá es invierno muy crudo. Y las flores solo conseguimos secas. Acá solo conseguimos flores secas. Vamos a ir poniendo dentro. Vamos a ir poniendo las pétalas de las flores. Vamos a ir poniendo las pétalas de las flores. Cuando tenés flores naturales es bueno utilizarlas. Lo que pasa es que en estos lugares, al haber poca cantidad, nosotros vivimos en la Patagonia, donde no hay una gran cantidad de variedad de flores para encontrar. Entonces, el tener flores es difícil. El comprarlas es muy caro, por lo que encarecería cualquier trabajo que irías a hacer. Y se les saldría del presupuesto de mucha gente poder hacerle un trabajo. Entonces, optamos las flores secas que tienen en esencia el mismo sentido. Que son mucho más económicas y tienen en esencia el mismo sentido. Y colocamos, armamos de vuelta el embudito. Y acá colocamos un licor. Yo voy a poner vino. Colocamos un licor, el que nosotros tengamos y queramos poner. ¿Sí? Lo puse vino, pero lo indicó el que ustedes tengan o quieran colocar. Vamos a tapar. Y vamos a agitar bien. Vamos a hacer que esto se mezcle todo, todo, todo bien mezcladito antes del trabajo, antes de lo que vamos a hacer a continuación. Una vez que tenemos el frastito armado, tomamos una vela roja, la primera. En esa colocamos el nombre de ambas personas. El nombre de la pareja que estamos amarrando. Si somos nosotros, nuestro nombre y de nuestra pareja. Y encendemos con un fósforo de madera. Previo lo limpiamos con, siempre les aviso, títenlo con alcohol y un baño limpio para quitar las impurezas que pueda traer la vela. Perdón, estoy encendiendo la vela. Con un fósforo de madera, encendemos, dejamos consumir un poco, que tome un poco la cera, que la vela vaya tomando la cera. Y vamos a sellar esta botella. Vamos a sellarla la botella de esta manera. Vamos a sellarla completamente la botella. La vamos a encapsular a la botella. Por eso les decía que busquen un frasco de algo pequeño, porque si buscan algo grande, esta tarea se les va a hacer imposible. Vamos a encapsular esta botella. A diferencia de otro estilo de encapsulada que hacemos, de sellada de botella que hacemos, esta no se va a sellar solamente sobre el pico de la botella. Esto se va a sellar completamente la botella, se va a encapsular entera. La ponemos de costado. Y comenzamos a hacer una cápsula entera de la botella. ¿Esto les lleva mucho tiempo? Sí, es verdad, se va a llevar mucho tiempo. Pero les puedo asegurar que los resultados que buscan un amarre que dure siempre, que sea muy duro de eliminar y de romper, de los denominados casi imposibles de romper, este es... vale la pena. Les va a llevar un poco de trabajo, pero vale la pena. La vamos a encapsular entera, completamente la botella. Vamos a hacer que no se vea la botella más que la cubierta por la cera por todos lados. ¿Sí? Es posible que les lleve mucho más de una vela. Repiten de la misma forma, toman la otra vela, le ponen el nombre de ambos y la encienden y vuelven y continúan sellándola. Pero la botella tiene que estar completamente sellada, totalmente encapsulada con la cera de las velas. No debe poder entrar nada de afuera ni salir nada de acá. Debe ser solo una cápsula entre ustedes dos y este amarre de amor. ¿Sí? No debe haber más nada en el medio. No debe haber nada que pueda influir de afuera hacia ustedes. Totalmente sellada. Y esa es la manera de hacer este amarre que les va a llevar mucho tiempo. Sí, les lleva tiempo hacerlo porque, bueno, lleva su trabajo este tema de encapsular la botella. Pero yo les digo que les va, les conviene hacerlo porque es un trabajo con mucha, mucha duración, muy bueno, muy efectivo, muy rápido. Y aparte, bueno, el hecho del tiempo que dura sus efectos es también muy importante. ¿Sí? Son de los más largos y difíciles de eliminar. Acá el tema es que al aislar tanto la situación es muy difícil que lleguen a ella, por eso es que se aísla bien la botella. Lo mejor es poder encapsularlo lo mejor posible a la botella para que nada pueda influir en contra de ustedes ni meterse en medio de ustedes y de esta pareja. ¿Sí? Bueno, no lo quiero hacer mucho más largo porque si no se va a hacer, esto lleva mucho tiempo. Encapsular bien esto nos va a llevar media hora, por lo menos. Bueno, pero bueno, una vez que terminamos de encapsular completamente la botella, una vez que terminamos la botella completamente de encapsularla, va a empezar a quedar tapada de esta manera. Toda, toda, toda completamente tapada. Una vez que la tenemos a la vela así, a la botella de esta manera, la dejamos 7 días dentro de nuestro hogar, 7 días, lo más cerca posible de donde dormimos en especial, lo más cerca posible de nuestra cama. Dejamos esta botella durante 7 días, al séptimo día tomamos otra vela, la velamos, pero no encapsulamos, tal vez la limpiamos bien con alcohol y un paño limpio, ponemos nuestros nombres de las dos personas y la velamos durante toda una noche. Al finalizar esa velación, enterramos en el jardín esta botella y la dejamos ahí. No lleva ninguna luna en especial este trabajo, no lleva ningún tipo de luna, no lleva, se puede hacer en cualquier momento del mes, es muy fuerte y muy poderoso, por lo cual no le hace falta ningún tipo de influencia lunar. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Compártanlo, porque es importante ser solidario y compartir esto para que más gente pueda beneficiarse con esto, porque esto es para que ustedes aprendan y no deban gastar dinero en hacer cosas que por ahí pueden hacer ustedes mismos. Un abrazo muy grande a todos y nos vemos en el próximo video.